¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡A la vuelta! ¡Ahí salió a la vuelta! Estaremos con más coraje ¡Sí! ¡Ha salido más! ¡Vamos Maripalmen! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta Maripalmen! ¡Es un reyupo! ¡Es un reyupo! ¡Es un reyupo! ¡Y creo que sí! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Ha ganado! ¡Ha chocado! ¡Ha chocado! ¡Y todo como diciendo! ¡Muy bien! ¡Eso quería ella! ¡Ganarle a esa! ¡No! ¡No!